¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Acá en Motoplex en Isidro tenemos otro usado seleccionado, un Noob NGT, un modelo muy particular por la cual viene con dos baterías de litio de 3500 watts cada uno, donde podés desarrollar una autonomía de 120-140 kilómetros con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Es un vehículo usado que cuenta con 2500 kilómetros y le recomendamos que se acerquen a casa en Isidro, avenida Libertado 13381, para que la vengan a ver en detalle.